El titiritero Alberto Palmero Soto Hola, soy el titiritero Alberto Palmero Soto y hoy vamos a construir un títere de una caja de zapatos. Nada por acá, nada por acá. Y van a ver ustedes lo que podemos hacer con simple caja de zapatos. Bueno, pues aquí tenemos una caja de zapatos. Ahora la vamos a preparar para convertirla en un muñeco. Lo primero que tenemos que hacer es cerrarla. Le echamos pegamento, le echamos pegamento por acá, le echamos pegamento aquí, después entonces la hacemos así, la unimos y la pegamos así, que no se mueva, la cerramos totalmente. Tiene que quedar cerradita. Ahora yo tengo una doble aquí que ya he preparado. Entonces, luego que la tengo ya la caja cerrada, le perforo aquí, abro un hueco acá, abro otro hueco aquí. Aquí tengo un palo de escoba listo para que sea su eje principal, que se llama varilla. Aquí se llama palo de escoba. Cuando ya se convierte en muñeco, se llama varilla o cuello. Entonces, le ponemos acá, le ponemos así y ya queda listo la cabeza. Ya tenemos ya la cabeza del muñeco. Ahora, vamos a decorarla. Vamos a hacerle los detalles. Los ojos, la nariz, la boca. Y si tenemos, le podemos poner pelucas también. Pero es al gusto de cada. Así. Le ponemos aquí a este. Estos títulos tienen una cualidad. Ahorita les voy a decir cuál. Estos títulos tienen una cualidad. Gracias por ver el video. ¡Wow! ¿Vieron? Pero, pero les decía que este títere tiene sorpresa, tiene este rostro que está alegre y ahora vamos a hacerle otro rostro aquí a ver, a ver qué ocurre. ¡Vamos! Y ahora vean, ¿cómo está acá? Triste. Aquí por no cuidarse y salir a la calle y acá porque está en cuarentena en su casa. Vean, lo hemos hecho con foamy y también lo podemos hacer con hoja de colores que hemos utilizado desde el principio. El foamy tiene mucho brillo, vean los briquitos que tiene, pero lo que tengan en su casa lo pueden utilizar. Ahora vamos a ponerle cabello, así, a ver cómo hacemos aquí, así. Vean, así. Y aquí, vieron un títere con una caja de zapatos. Y pueden ser, hay variedad, hay estrechas, las armas anchas, las cajas son preciosas. Lo único que tenemos que quitarle todas las letras, pintarlas primero, son dos manos de pintura. Y ya después, cuando se sequen, podemos empezar a trabajar perfectamente. Así que, pero falta algo muy importante, ahora le piden un vestido a mamá, una falda, una blusa vieja, lo que tenga, o nueva, no importa, y entonces le damos, vestimos al muñeco. Pues ya quedó la peluca del muñeco, la podemos hacer con estambre de cualquier color que quieran, es a su gusto. Ahora tomamos una falda de su mamá, o una blusa, lo ponemos así acá, tomamos una cuerda, lo hacemos así. Acuérdense mamá que esto es un trabajo en conjunto, es para toda la familia. Ya lo vestimos, y colorín colorado. Y así, y colorín colorado, este títere ha terminado. Hasta pronto.